Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Esencial Tarot, mi nombre es Adriana. Como ya me conocen, venimos con otro ritual que nos sirve para lo que es la casa. Tenemos una casa con los colores de San Jorge, también nosotros los sincretizamos con Vará y lo que vamos a hacer es la apertura de caminos y protección. San Jorge obviamente nos defiende siempre, Vará lo mismo, ayuda a la economía, al progreso, a la unión familiar, todo, todo lo que es el hogar. Entonces lo que vamos a utilizar es un circulito de sal, en el centro vamos a poner la vela que tiene que estar previamente limpia en alcohol y lo que vamos a hacer es echarle aceite de ruda, vamos a trabajar, recuerden pedir para quienes viven en la casa, los proyectos, el trabajo, el dinero, el auto, que todo esté protegido. Lo que vamos a hacer también es rociar con romero, todos hierbas fuertes para que nos den protección, para que repelan lo malo. Vamos a hacer acá, muy bien. Lo vamos a colocar en el centro. Y por último, para que esto sea muy, muy, muy beneficioso, tres hojitas de laurel. Recuerden que nos representan el triunfo y demás. Una vez que está esto, nosotros tenemos el pedido claro, se lo solicitamos a San Jorge, a Vará, a cualquier deidad, al universo a quien ustedes consideren. Pedimos con fuerza y vamos a proceder a encenderlo, ¿sí? Muy bien. Vamos con esto. Una vez que esto termina, se desecha directamente una bolsita y afuera. ¿Por qué? Porque está sacando todas las energías negativas de la casa, todos los trabajos, las malas energías, el mal de ojo, las aladuras, todo lo que podemos tener que nos hayan hecho daño y que nos hayan trabado los caminos. Entonces, con esto, el pedido está completo. ¿Cómo se termina el ritual? Sacándolo a la calle. Espero que les haya gustado. Les pido un like, que sigan mi canal. Y si quieren algún ritual en especial, me lo pueden dejar abajo. Me pueden escribir en nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales, que también están en los comentarios. Y espero que les sirva. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy, muy pronto. Gracias.